Música Música para todos los camaraderos compadre de allá de Tampico para allá de Pueblo Diego compadre toda la gente de allá de Matamoros, Camaulipas toda la gente de allá de San Fernando para todos mis amigos que allá de mis compañeros que allá de San Juan de Guadalcruz para toda mi gente querida de allá de Chicoa Tepe para todos los amigos de Costa Rica y para todos los camaraderos a seguir viendo que allá de San Juan de Guadalcruz oiga! 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 Oye, qué sabor, qué sabor, compadre, qué sabor. Ahí vemos los pecados. ¡Gracias!